En pasados días, la Secretaría de Educación Municipal rindió homenaje a los docentes y directivos docentes por la importante labor que realizan en el municipio. En este espacio de reconocimiento estuvieron los directivos de las instituciones educativas y algunos docentes que se han destacado por su labor en las aulas. Nos complace enormemente compartir, celebrar, dignificar, exaltar todos estos logros de nuestra comunidad educativa. En primer momento, el logro de nuestros maestros y maestras para la vida, que es una convocatoria que se hace desde la Secretaría de Educación Departamental, pero que nuestros maestros han podido escribir, plasmar, socializar y contar todas esas experiencias significativas, esos trabajos hermosos, esos proyectos, todos esos trabajos lindos que hacen nuestros maestros, que lo hayan podido socializar, visibilizar a nivel departamento. Fue muy grato para nosotros y que fue también divulgado por todos los medios de comunicación, especialmente pues en Teleantioquia, eso de verdad que nos llena de orgullo sonzoneño. Entonces quisimos hoy hacer un compartir pequeño, corto, pero muy significativo por estos logros de nuestros maestros y maestras, de nuestros directivos, de nuestros coordinadores, que participaron, que le pusieron toda el alma, toda la intención, plasmaron ahí todas esas cosas lindas que hacen y pues qué rico poderlas también aquí en nuestro municipio poderlas exaltar y disfrutar, así junticos. Igualmente se resaltó los logros obtenidos por Luciana Galvis, estudiante del técnico industrial que ganó concurso de cuento y las estudiantes y el docente de la normal superior por el excelente desempeño en el proyecto de inglés. Una de las docentes reconocidas fue Viviana Chica, quien desarrolla un trabajo con sus estudiantes para fomentar la lectura y escritura. Entonces me da la tarea de buscar cómo por medio del juego o llevándolos, por ejemplo, a visitar bibliotecas o vinculando a los padres de familia por medio de escuelas de padres, cómo de esta manera nos hemos como empoderado de lo que es la lectura y la escritura desde los primeros años. Ya, por ejemplo, mis niños disfrutan de los libros, ellos piden a sus padres de familia cuando van a cumplir años o cuando tienen una fecha especial que el regalo que quieren es un libro y en estos momentos ya hemos leído incluso varios libros y utilizamos varias estrategias. Muchas de ellas son, por ejemplo, la lectura oral, otra la lectura mental o la lectura guiada y podemos ver niños empoderados de todos estos procesos de lectoescritura. Teníamos niños con muchos rezagos en la lectoescritura, incluso niños en condiciones de extraedad y hemos venido logrando con ellos esos procesos. No puedo dejar de lado a mi técnico industrial, de alguna manera es el técnico industrial el que se está mostrando, el que está mostrando buenos procesos pedagógicos porque no solo soy yo, sino que también son todos mis compañeros docentes, todos mis colegas y los directivos.